Estuvimos viviendo nuestro primer Congreso Internacional GECOS, un espacio sensacional en donde compartimos de manera interdisciplinaria en distintos escenarios con profesionales nacionales e internacionales que aportan a la investigación en la contaduría, la economía y las ciencias de la gestión. Estuvimos en una conferencia con el Contador General de la Nación en la cual tuvimos un conocimiento mucho más amplio de cómo está en sí el país. Mi conferencia buscó construir un poco de cultura contable a partir de los cambios que está viviendo la gestión pública y el rol que debe jugar la contabilidad pública en este ámbito. Lo que he hecho es compartir con la comunidad académica algunos de los retos que tiene la contabilidad pública en términos de poder llegar a la ciudadanía, poder alinearse con la garantía de derechos de los ciudadanos, la satisfacción de sus necesidades y la satisfacción de sus expectativas. ¡Gracias!